Los futbolistas que jugaron en México y que terminaron en la ruina. Ya todos sabemos que los futbolistas son muy bien pagados, pero también su etapa productiva es muy corta. Es por eso que deben ahorrar, pero muchos de ellos este consejo se lo pasan por el arco del triunfo y hoy están viviendo en la calle de la amargura. Iván Zamorano, este chileno que fuera figura de la selección nacional de su país y que pasara por equipos como el Real Madrid y el Inter de Milán, en donde llegó a cobrar hasta 2.5 millones de dólares por temporada para luego venirse con el América a la Liga MX, no supo administrar sus ganancias. Y luego de retirarse tras su etapa final como jugador del fútbol mexicano, este chileno pasó algunos años invirtiendo su dinero, pero terminó por malgastar su fortuna. René Iván Valenciano, este futbolista que alguna vez llegó a México como un refuerzo de lujo desde Colombia, a las filas de los monarcas de Morelia en la Liga MX, es ahora solamente una sombra de lo que fue. Él mismo ha confesado que durante su paso por los monarcas se volvió adicto a la cocaína y dejó de asistir a los entrenamientos y a ganar mucho peso. Actualmente se le puede ver que vive en la precariedad y está retirado. Ayrton Goncalves da Silva. En la década de los 90, el equipo de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León decidieron reforzar el fichaje del goleador Luis el Matador Hernández, quien en ese momento era el jugador más caro con el que contaban en México, y pagaron al Werner Bremen la suma de 5.2 millones de euros por el futbolista brasileño. Sin embargo, el nivel de Goncalves da Silva pronto decayó y el dinero le duró muy poco, por lo que actualmente vive al día. Iván Caviere. Este jugador ecuatoriano que fuera alguna vez estrella del equipo del Puebla pasó de ser el atractivo que llenaba los estadios a estar en la ruina total. Fue transferido a varios equipos de las ligas europeas, pero brilló muy esporádicamente, pues sus facultades deportivas estaban mermando. Debido a sus indisciplinas, actualmente está en la ruina total. Níber Arboleda. Esta es una trágica historia dentro del fútbol. El futbolista colombiano jugó en la Liga Mexicana 5 años, entre 1995 y el 2000. Es recordado por haber sido uno de los nombres más sonados en contrataciones estelares de aquellos tiempos. Jugó en los Tiburones Rojos del Veracruz, pero su nivel decayó y lo transfirieron al Zacatepec en la Liga de Ascenso, pero no rindió lo esperado tampoco ahí y terminó sus días como un jugador de las ligas menores en Guatemala. A los 46 años le dio un paro cardíaco y falleció. Pablo Lari, quien fuera el portero titular de la selección mexicana de fútbol durante el Mundial en Casa de 1986 y quien puso de moda los uniformes despampanantes mucho antes que Jorge Campos tuvo una gran trayectoria que lo llevó a jugar con equipos como el Zacatepec, Cruz Azul, Puebla y Toros Neza. Sin embargo, terminó viviendo al día debido a su adicción a las drogas, lo que le hizo perder la mayor parte de su fortuna. Damián Álvarez, este jugador mexicano de la Liga MX que militara con equipos como El León, América, Chivas y que incluso fuera parte de la selección nacional de fútbol no tuvo ninguna adicción, ni a las drogas, ni al alcohol, ni a las mujeres. Su problema fue despilfarrar el dinero en lujos innecesarios, lo que hoy lo hace vivir con muy poco dinero y se sabe que pasan muchas penurias económicas. Salvador Cabaña Actualmente es uno de los entrenadores del equipo de la selección de Paraguay. Ya no vive en la calle, pero la pasó muy mal. Por eso pertenece a esta lista. Este jugador, cuando estaba en el América como un goleador indiscutible, le dispararon en la cabeza y tuvo que someterse a un sinfín de cirugías para volver a restablecer su salud. En este tiempo, la que era su esposa, le pidió el divorcio y lo dejó en la ruina.